Lola que va a hacer hoy? A saltar. Porque tiene una razón por saltar hoy? Sí, esta. Y Miriam que está cumpliendo años hoy. También. Entonces le quiere decir algo a la familia, a su esposo, a sus hijos, algo antes de que saltar. Bueno, esta es una experiencia grande. Y si algo pasa, quiero a todos. A todos. Y esto para mi mamá y mi papá, que están en el cielo y te voy a visitar en el cielo. I love that. Are you ready to go skydive? Listo. I'll see you in the plane. Yeah. I'll see you in the plane. I'll see you in the plane. You're ready to go. ¡Gracias! 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 Lola ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué crees? Carlos es genial. ¡Zounds bien! ¡Genial vez másLola! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!